Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de misión 31 de mayo. Han disminuyido hasta en un 80% los homicidios en el municipio de Yurécuaro, tras la presencia de 60 elementos de las fuerzas federales y militares, informó el Edil Rigoberto López Cerrato. Simplemente el robo, ahorita es el robo, incluso hubo un homicidio hace tres días de una persona, un anciano que se metió a su casa, lo robaron, lo golpearon. En cuestión de homicidios yo creo que ha bajado un 80, 90 y tantos por ciento, o sea prácticamente ya no se ven homicidios. Recordó que se realizó la firma del mando unificado para colaborar con el esfuerzo de la Federación y el Estado y se atienda de forma particular las condiciones del municipio. Se están llevando a cabo los anexos técnicos para particularizar todas y cada una de las necesidades de cada municipio. Dijo desconocer cuántos de los 57 policías municipales con los que cuenta Yurécuaro se integrarán al mando unificado, pues primero tendrán que pasar los exámenes. No se ha traspasado ninguno porque aún no se ha dado el cambio, firmamos el mando unificado, pero faltan los anexos técnicos y en los anexos técnicos es cuando se va a determinar realmente cuántas personas se quedan y cuántas se van. Preciso que el apoyo brindado a Michoacán por parte de la Federación no será eterno, por lo cual se está trabajando en la recomposición del tejido social. Bastante con los jóvenes en cuestión de cultura, en cuestión de educación, en cuestión de deporte. Yo creo que es una de las formas que también se pueden llevar a cabo para que el tejido social se reconstruya. El alcalde dijo que se está trabajando en su municipio para ofrecer más posibilidades de recreación y cultura a sus habitantes, como la reciente reapertura de la Casa de la Cultura, a la que acuden aproximadamente 3.000 jóvenes talleristas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.